En 1982 comenzaban las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, casi coincidiendo con el 25 aniversario de la firma del Tratado de Roma, el origen de la Unión Europea que hoy conocemos. En ese año atravesaba un momento de crisis con el problema del paro y el reto de relanzar la economía. Son ideas que hoy, 30 años después, nos resultan familiares en la Europa de los 27, que atraviesa la peor crisis de su historia. En cualquier caso, echamos la vista atrás para recordar la firma del Tratado de Roma en marzo de 1957. Informe semanal nos lo contó en el 25 aniversario de la creación de la Comunidad Europea. La Europa del 25 aniversario de la firma del Tratado de Roma no es una Europa en fiesta, sino la Europa de la crisis, la más grave crisis que haya atravesado desde su nacimiento. Según medios comunitarios solamente caben dos posibilidades para salir de esta situación, el relanzamiento económico que convenza y soluciona el más grave problema de Europa, 10 millones de parados, o la progresiva destrucción de estas instituciones. sin embargo, en estos 25 años, la construcción de la Comunidad Europea ha tenido como fin fundamental la mejora de las condiciones de vida y de empleo de todos los pueblos europeos que la constituyen. En su origen, se encuentra el intento de poner fin a los constantes conflictos fronterizos entre Francia y Alemania. Para que no se volviera a producir otro enfrentamiento como la Segunda Guerra Mundial, el ministro francés Robert Schumann propuso en 1950 poner en común las industrias alemana y francesa del carbón y del acero, al tiempo que invitaba a otros países europeos a unirse a la organización. Así nació la primera comunidad de seis países, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El 25 de marzo de 1957, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda firmaron en Roma dos nuevos tratados, a partir de los cuales toda su vida económica debería conocer una evolución coordinada, incluida la energía nuclear, para conseguir así una Europa unida y supra gubernamental. De los doce políticos que firmaron los tratados de Roma, solo dos están vivos. El alemán Hallstein, en coma desde hace más de un año, y el holandés Lunds, único en activo en la vida política como secretario general de la OTAN. La Europa de hoy refleja la idea que usted se hizo cuando firmó los tratados de Roma en 1957. ¿Piensa que se han conseguido los objetivos fundamentales que se propusieron? Hay una gran diferencia con lo que los padres de Europa pensaron construir. Nosotros preveíamos, bueno, yo no soy uno de los padres de Europa, pero estoy pensando en personas como de Gasperi o Spack que lo eran. Preveíamos que había comenzado el principio de una Europa unida, que la Comisión Europea se convertiría en un supragobierno con verdadera competencia en todas las funciones que desempeñan los gobiernos de los estados, y que la integración económica podría conducir en un breve plazo de tiempo a la integración política. Nos hemos sentido desilusionados, realmente a disgusto, por varias razones posteriores. En primer lugar, porque los poderes de la Comisión se han visto erosionados. En segundo lugar, y es el defecto fundamental del sistema comunitario, por el papel que juega el tener que tomar las decisiones por unanimidad y los problemas que se derivan de ello. Por ello, llegamos al famoso compromiso de Luxemburgo, siendo yo presidente del Consejo de Ministros, por el que solamente se utilizaría el veto en los casos muy importantes. Pero, ¿qué ha pasado? En la práctica se ha utilizado casi siempre lo que ha paralizado el trabajo comunitario. Finalmente, en el terreno político, aunque hay muchos encuentros políticos en la cumbre, de hecho, no es la Comisión Europea, sino los gobiernos los que deciden, y sus decisiones no son siempre muy ejemplares. Fundada sobre la solidaridad y la integración de las economías de cada país, Europa se ha desarrollado sobre dos polos, la creación de un mercado único y la puesta en práctica de una política agrícola común. Con la creación de un mercado único dirigido por las reglas de la competencia y el establecimiento de una tarifa aduanera común frente a los productos del exterior, se ha conseguido la libre circulación de los productos a la vez que se ha permitido a la industria, a los trabajadores y a los consumidores, beneficiarse de las ventajas de un mercado ampliado. Diez años más tarde de la entrada en vigor de los tratados de Roma, el primer objetivo que se alcanzó fue la desaparición de los derechos de aduana entre los países miembros. La Comunidad Europea se ha convertido en la primera potencia comercial del mundo. Realiza el 37,6% de las exportaciones mundiales, quizá porque esté condenada a exportar para poder pagar sus importaciones de energía y de materias primas. Es también el primer importador mundial de productos alimenticios, constituyendo este capítulo el 29% de sus importaciones totales. Entre los logros sociales más importantes de la comunidad, sobresalen la ayuda para la redactación de más de medio millón de obreros en paro. Ha contribuido a la construcción de más de 200.000 viviendas, especialmente en las zonas mineras y siderometalúrgicas. Se ha convertido a su vez en amplio campo, donde los trabajadores se benefician a lo largo de toda la Europa comunitaria del mismo estatus, cualquiera que sea el país donde trabajen. Un irlandés puede trabajar en Italia, Alemania o Francia, con igualdad de condiciones que un trabajador nacido en cualquiera de los países citados. La seguridad social y los derechos sindicales le son reconocidos sin discriminación. Pero el progreso no se ha llevado a cabo al mismo ritmo. Las diferencias de renta son todavía amplias, pues van de una a cuatro entre las zonas pobres y las más prósperas de la comunidad. Hemos conseguido en primer lugar un gran mercado interior. Antes, cada uno de nosotros se encontraba circunscrito en sus fronteras con su mercado, que a lo máximo comprendía 50 o 55 millones de personas. Hoy tenemos un mercado interior de 250 millones de personas que se le ofrece a cada país, incluidos aquellos que han pedido ingresar en la comunidad. En segundo lugar, ya se trate de la política agrícola o de la política financiera o monetaria, todas las concertaciones se realizan en común y ha sido así como poco a poco hemos llegado a realizar una red que da más seguridad, más estabilidad, incluso seguridad monetaria a cada uno de nuestros países. Y esto sin hablar de la política exterior, donde finalmente ya no se trata de política francesa, de política inglesa, de política alemana, que se ignoren una a otra. Al contrario, sobre cada uno de los grandes problemas, semana a semana, yo incluso llegaría a decir que día a día nos encontramos en contacto y tratamos de armonizar nuestra política, para que verdaderamente haya una política europea. La única verdadera política común que existe en Europa es la agrícola. Está basada en la preferencia de consumir productos comunitarios y en la solidaridad financiera de los países para subvencionar las pérdidas. Quiere garantizar la seguridad del aprovisionamiento de Europa, asegurar precios estables y razonables para los consumidores, incrementar la productividad y ofrecer una renta justa a los agricultores y ganaderos. Absorbe más del 70% del presupuesto comunitario y es causa constante de desacuerdos internos. El Reino Unido no la ha aceptado jamás. La considera responsable del aumento de los precios al tiempo que aumenta los excedentes. Los británicos juzgan escandaloso e intolerable la diferencia entre lo que dan y lo que reciben. Inglaterra sigue comprando fuera de la comunidad un alto porcentaje de sus mercancías, por lo que ha de contribuir al presupuesto europeo muy fuertemente. El ingreso español aumentará los problemas. Nuestra adhesión incrementará en un tercio del sector agrícola, tanto en tierra como en personas que viven de ellas. Y con el ingreso de 37 millones de españoles, cuya renta es aproximadamente la mitad de la de los habitantes de la comunidad, la adhesión de España no incrementará el número de consumidores nada más que en un 13%. Si primero se reestructura nuestra propia casa, entre los 10 países de la comunidad, y luego tenemos que aceptar dos nuevos países como España y Portugal, nuevamente tendremos que reestructurar para adaptarnos a la nueva circunstancia. Pienso que lo más práctico en este momento es que lo que se ha visto como tres conceptos distintos y separados se pongan juntos. Tendría que incluirse más a España y Portugal en el problema de la reestructuración de lo que estamos haciendo hasta ahora. El impacto de la ampliación de la comunidad ha encubierto con frases grandilocuentes los verdaderos costes económicos, comerciales, sociales y políticos que esto supone. Las negociaciones con España son las que más han contribuido para esclarecer dónde se encuentra hoy Europa. Estas negociaciones han puesto en evidencia los efectos negativos que se pueden producir por un lado dentro de la comunidad, en el Midi francés y en Italia. Por otro, en los países del norte de África, que producen los mismos productos agrícolas y se industrializan según los esquemas tradicionales mantenidos por España en el pasado. Los países más perjudicados serían Marruecos y Túnez, lo que, según confirmaban medios comunitarios e informe semanal, podría generar un proceso de desestabilización en la zona. Una pérdida de influencia de la comunidad en la región podría compensarse con un alza de la influencia de las potencias rivales. En opinión de un influyente funcionario europeo, si no se aprovechan los lazos españoles con la nación árabe, nuestro ingreso podría ser como tirar una celilla encendida en el bosque. Usted ha hablado de que la ampliación es fundamentalmente un acto político. ¿Por qué tantas dificultades para hacer este acto político definitivo? Yo he dicho que es un acto político fundamental porque con la ampliación nosotros vamos a hacer un reequilibrio de la vida comunitaria. Naturalmente, hay problemas. Nosotros pensamos que la manera mejor de hacer una integración de España sin crear dificultades en el próximo futuro es de ver los problemas, de llegar a soluciones equitables para España y para la comunidad. Esa es la tarea, que es una tarea difícil que puede dar la impresión de un retraso. No hay retraso, hay la necesidad de buscar y de llegar a soluciones equitables. A pesar de todas las dificultades, como ha expresado en Madrid el vicepresidente de la comisión, François Javier Roctoli, Europa tiene todavía capacidad de combate. La comunidad en 1982 no es sólo la supervivencia de un sueño político algo anticuado, sino una necesidad, una oportunidad para hacer más y mejor. El lugar geométrico con medios de acción diferenciados y potentes en una posible zona de esperanza. Gracias.